Música Yo soy el arquitecto Nissan, soy el secretario de emprendimiento, obras y servicios de la Universidad de La Plata Hacer una síntesis del plan de obra de la Universidad no es tarea fácil, pero lo voy a tratar de hacer lo más rápidamente posible El plan de obra de la Universidad está directamente vinculado con el plan estratégico de la Universidad Nacional de La Plata En su tarea de crecimiento, contención y desarrollo de nuestra Universidad Pública Yo soy el arquitecto Diego Delucci, soy el prosecretario de emprendimiento, obras y servicios de la Universidad Y bueno, venimos trabajando conjuntamente con el arquitecto Nissan y el grupo de trabajo de la Secretaría En justamente poder implementar este proceso de plan de obra de escrito Que tiene inicio allá por el año 2004 Y tiene correlato en el plan estratégico y en el desarrollo de los planes directores generales por grupo De todas las áreas de la Universidad, de todos los sectores, digamos, de la infraestructura universitaria Y el desarrollo particularizado de los planes directores facultad por facultad Durante el año 2011 nos hemos planteado una serie de prioridades de gestión Que suman alrededor de 100 obras, varias de las cuales están actualmente en ejecución Algunas de fuerte connotación en términos de tamaño y jerarquía de las mismas Como ser las terminaciones de dos facultades importantes Periodismo e informática El inicio, digamos, y el completamiento del sector del grupo Bosque Norte Que es el sector del BIN III Con la plena ejecución de la facultad de Psicología Tenemos previsto terminar ese edificio a principios del año que viene, en el 2012 Y poder mudar las instalaciones de la facultad para ese momento Estamos avanzando en un proceso que tiene que ver fundamentalmente con gestiones Ante la Secretaría de Políticas Universitarias El Ministerio de Planificación Federal y su programa de infraestructura universitaria Ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires A partir del cual nosotros vamos a construir dos obras de suma importancia Como son el bachillerato y el planetario Ciudad de la Plata Ante el gobierno municipal Ante hemos construido la peatonara universitaria en el Bosque Oeste Con la colaboración del gobierno de la Municipalidad de la Plata Hemos interactuado regionalmente con el municipio de Ensenada y el municipio de Berizo Estamos trabajando también con la legislatura de la provincia de Buenos Aires Con la cual a través de la presidencia de la Cámara de Diputados Hemos construido la primera etapa y estamos por iniciar la segunda etapa Para un bioterio para la Facultad de Ciencias Exactas Por supuesto que esto va acompañado de otro tipo de obras que estamos desarrollando Determinando, que tiene que ver con la recuperación edilicia de distintos edificios Que son valor patrimonial para la universidad Le hace la manzana, digamos, la biblioteca pública El propio edificio del rectorado Distintas facultades que han tenido, el Museo de Ciencias Naturales Que han tenido una fuerte posibilidad de recuperación edilicia En términos de pintura, fachada y puesta de valor arquitectónica Y, bueno, también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver Con el funcionamiento de la universidad en términos de recuperación de áreas exteriores Y logística y transporte, como por ejemplo el tema del tren universitario Estas son las obras paradigmáticas fundamentales Y hay una serie de otras pequeñas obras que acompañan Que forman parte de lo que hemos planteado como proyecto Para desarrollar durante este periodo de gestión Todo este esfuerzo, todo este trabajo Tiene que ver fundamentalmente con, repito, un esfuerzo de gestión Muy grande y un trabajo en equipo Que venimos desarrollando junto al arquitecto de Luchi Y el resto de la planta técnica de nuestra Secretaría Y la colaboración, sin ninguna duda, de todos los distintos niveles de gestión Que comprenden el equipo de trabajo de nuestra Universidad Nacional de La Plata En colaboración permanente con las distintas facultades y colegios Y los representantes de las distintas facultades y colegios Para poder llevar adelante los proyectos En base a los programas que ellos definen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!